Hola que tal amigos, aquí su amigo Alastral Comentado Nuevo, seguimos con esto que viene siendo Planta vs Zombies, Garden Warfare Y pues bueno amigos, como sabrán por ahí andaba yo subiendo algunos personajes y pues bueno, me queda aquí más que nada lo que viene siendo del lado de las plantas En el personaje de Gerasol y pues bueno, vamos a utilizarlo, por aquí ya le puse unos lentes, aquí algo hippie Y pues bueno amigos, vamos a ver que tal por aquí retomando un poquito más esta serie, esperemos que pues esté subiendo un poquito más de contenido sobre este juego Y pues bueno, vamos a darle, les recuerdo que estoy jugando para la Xbox One, por si tienen alguna duda Y pues bueno, estamos jugando jardines y cementerios, es como si fuera a buscar y destruir me parece del Call of Duty Ay wey, ay wey, ah pinche zombie, me pasó a buscar al cabrón Ah si otra cosa, este, ya comenzamos una partida ya hecha, o sea ya ya comenzada Y pues bueno, más que nada el Gerasol se caracteriza por dar vida a los otros personajes, es como si fuera el médico del Battlefield 4 ¿Qué palabra? Ah ya me revolví, ya me revolví, uh ya me mataron Me mató a este sujeto Ahí está mi cuerpo A ver si me reviven, cosa que dudo mucho Bueno Reaparecer ahora Bueno seguimos, estamos jugando en un mapa que no había visto anteriormente Anteriormente me parece, es uno de los DLS, no sé cuál DLS sea Han sacado varios ahí, como sabrán, pues volvieron a retomar esto un poquito Ay wey What the fuck, una, una, ¿cómo se llama? Ah puedo tirar mi, como que, mi botiquín, ¿no? del Battlefield Me revuelo un poquito, perdonen Vamos a ver Vamos a ver Por aquí tenemos También otra cosa que le, eh, una de las características de, de este Gerasol es como que si fuera el Sniper No, no, casi, casi, Sniper, casi, pero no es Más que nada es como si fuera una torreta, pensándolo bien Como si fuera una torreta Vamos a cambiarle a estos amiguitos Un poquito, a ver, a ver, perdonen A ver, ¿por dónde rayos me meto? Yo ni sé por dónde rayos Ay wey O sea, no otra cosa, eh, anteriormente ya lo, ya lo había usado, este, en anteriores partidas, este, esta planta Y pues la verdad, casi, casi no me gustó Siento que le bajan la vida mucho Y tarda también mucho, pues en matar a los enemigos En la forma, eh, por default de la, de la planta, ¿no? En Gerasol nada más En otra combinación Ya que hay diferente tipo de plantas de, de Gerasol He visto que baja más rápido Así que yo recomiendo que utilicen otro Rayos Y sacan un par de bajas Oh rayos, rayos, ya me vienen, me vienen buscando Oh ya me saqué como 4 kilos ahí 4, uy, rayos Oh rayos, ya vienen por mí What the fuck No manches No sé qué rayo pasó por ahí Ah, me mató este cigüento Mayormente, el científico creo que usa mayormente escopetas Bueno, vamos a revivir rapidito No creo que nadie me reviva Tiempo restante, hay que, hay que defender, ¿no? Dependiendo cuánto, cuánto dure, pues, esta, esta partida O tal vez juegue la de atacar igual Está bueno el campeón, ¿eh? Ay, güey Carga rapidito, amiguito Ah, y ese soldado tira varias cosas seguido Creo que lo puedo dejar presionado el botón Así, utilizarlo como si fuera una metreadora ligera Creo que esta planta sirve muy bien De lejos de distancia Para distancias largas What the fuck Qué pedo con esa planta Planta navideña Y pues también otra cosa, amigos Quiero felicitarle No sé cuándo suba, pues, este video Si por ahí a mediados de la fecha de diciembre Ay, güey, ay, güey Quiero felicitarle, este... Que tengan una bonita noche navideña Y, pues, tengan un buen inicio de año 2015 por ahí Ya estamos, pues, a un par de días, ¿no? Que estemos comenzando un 2015 Y, pues, bueno, le mando un saludo Un cordial saludo a todos, la verdad Y, muchas gracias Y, sin ustedes Yo no tendría, pues, más que nada, pues, la motivación para seguir subiendo uno que otro gameplay, ¿no? Como sabrán, así, ya no subiendo gameplays Los suscriptores, pues, para mí, este, sinceramente, es como si fueran amigos Más amigos Si me gustan seguir en Twitter, en Facebook Eh, la verdad, se lo agradecería Por ahí ando, a veces, conversando con algunos Eh, compartiendo uno que otro El contenido Ay, 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 ya me mató el, el fontanero, creo que Es el que repara, en poca palabra El mecánico Ya me están reviviendo Ok, muy bien Ah, sí, creo que voy a subir un video Muy aparte, felicitando a todos, la verdad Que se lo merecen Ay, este viene tirando Tira, tira bola de fuego Lleva unos audífonos, cabrón Eso, ya se rodeó de puros Puros, este, zombies Bueno Ah, también este tiene rayos láser Se me olvidaban, este Cada planta igual tiene su habilidad especial, ¿no? Por así decirlo Vamos planta Vamos a mito, defiendan Ay, este viene tirando Cuantas cosas Ay, no le doy, no, no le atino Ahí voy, a ver si no me mata Creo que hay uno acá Ah, ya me mataron Si, habían tres ya Lo que me preguntan ¿Dónde están los amigos? No los veo Vamos a reaparecer rápido Porque la verdad Si nos están Atacando con todos Vamos Chester Oh, pinche granada Ahí está Ahí tira una plantita Para que Un tipo Boteki Que los revive Planta Ok, vamos a Atacar de acá arriba Ahí van Uy, me van a matar Rayos, aquí están todos A ver si no me bajan Vamos a activar el láser El láser de Ligerasol Oh, me mataron Bueno, no sirve mucho No sirve mucho Que digamos el láser De cerca a distancia La verdad creo que es Para larga distancia Y creo que ya nos toca Defender la última Por así decirlo La última parte La última Ay, ay, me caigo Muérense Oh rayos Me están andando con todo Ay, ya me mataron Ya me mataron Entre varios Me dieron con todo Oh, van a activar Lo que vienen Como que la bomba No, en pocas palabras Vamos Vamos Uy, están atacando Entre Entre varios Ay, no Puede ser Murió mi plantita Bueno, ya lo mataron Lo dejé a one shot Ah, se puso Se puso tenso Esto un poquito Se puso rudo ¿No? Somos plantas What the fuck ¿Qué onda? ¿Cómo se andan poniendo Minas en el puente? No, 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 no Que no me maten todavía Vienen las oleadas De puros zombies Alas bestias Ni sé Qué Qué rayos Hacer Alas Está miedo Lo que yo veo Se armó La bucaquera acá No, no, no Ya me descubrieron Ay Ya me iba a ir Ya me iba a echar La fuga Me descubrió Mi ¿Cómo se llama? Mi lugar de camper De estar campeando No es algo Muy peculiar Que yo haga Pero bueno Por cuestiones De que no conozco El mapa Y entre otras cosas Igual Que es la primera vez Que estoy jugando Bueno, también Regresando un poquito A jugando Este Regresando a jugar Este juego Pues No sé qué De dónde tengo que campearla Si quiero matar algo El rayo El rayo Llega En la bomba Rayos Los zombies No sé qué cosa Rayos Muérate Muérate Ahí está Vamos ¿Cómo se hace tú Zombie? Rayos Rayos Vámonos Esto es todo Esto es todo Uy, estoy atrás De ellos Oh, no manches Me mató un zombie Eso que se andan Manejando solo Una inteligencia artificial No manches No manches Tenía todo Digo, activa Mi láser De Del girasol Creo que ganamos Toque curativo Aparte Le volví un logro Por ahí Ganamos O perdimos Yo ni sé Creo que perdimos No, ganamos Sí Definimos La última El último punto Y pues bueno Amigos Espero que le haya gustado Este gameplay Algo rápido Algo Un poquito campeano Por ahí Maté 26 What? Estuvo bueno el campeo La verdad Son de las pocas veces Que la verdad Mato mucho En este juego No, no, no Lo ando Este, jugando mucho Es la primera vez Tras luego Haber subido El último gameplay De este juego Creo que ya lleva Como 2, 3, 3 meses Perdón De haber subido El último gameplay De este juego Y pues bueno amigos Estamos retomando esto Comenzando jugando Con cada clase O con cada personaje En pocas palabras Y pues nos tocó Jugar con el girasol Les recuerdo Y pues bueno amigos Aquí subió Las 3 de Speed Que estén De lo mejor Bueno Chao